Vamos a aprender a cortar naranja como fruta entera en una mesa informal. La vamos a pinchar y le vamos a hacer un pisito ahí y le vamos a hacer otro pisito acá. Una vez que tenemos los dos pisos, ya la naranja firme, lo que hacen es tomarla por acá arriba y van sacando los pedazos de cáscara. Vieron que no es necesario utilizar las manos. Con un buen par de tenedor y cuchillo y un poco de habilidad y práctica. A partir de ahí lo que hacen es cortarla al medio, volver a cortarla y en base a eso la cortan en la cantidad de veces que crean ustedes que sea necesaria para comarla tranquilamente. Muchas gracias.